Consigo documentación de las sociedades, consigo videos donde vemos los prostíbulos por dentro y donde se sortean mujeres con números como en una rifa, o sea, se ven situaciones, armas de fuego, es decir, se ven al detalle, no es solo mi palabra, son los propios videos. Y con respecto a lo que comentabas de la campaña de Mauricio Macri, no fue la única campaña que financió, digamos, en México también financiaba otro partido mexicano. Bueno, en el caso de Argentina era el de Mauricio Macri, pero es decir, hubo otros partidos políticos implicados de otros países. Lógico, es donde tiene las bases de sus prostíbulos, o sea, para conseguir impunidad. Exactamente, él evidentemente no lo financia por una cuestión ideológica, no es, es evidente que es por una cuestión de... De hecho, él lo explica, hay mails entregados a la justicia donde él explica por qué quiere financiar a Mauricio, y dice al amigo de Boca, ¿no? Hace referencia a él diciendo al amigo de Boca, y en un momento dice, en el mail, hay que aportar para la campaña de Mauricio porque todos los locales están en la capital. Hay que aportar para la campaña de Mauricio porque todos los locales están en la capital. Todos los locales, estamos hablando de prostíbulos. Los prostíbulos, sí, sí, los prostíbulos de él. Bien, acá estamos hablando de cosas graves, me está diciendo sorteo de mujeres en uno de los prostíbulos, o sea, se sorteaba una mujer, una cosa increíble que me contás. Sí, sí, contame. No, que esto está agravado. Le dejo con el escenario, pero una chica sorteada. ¿Qué quieren tener una nube? Gracias por tu, por haberme lo recordado, cachito. Y sí, ahora que tengan todas las chicas aquí en el escenario, vamos a realizar ese sorteo. Esta es una nueva adquisición de la Casa Regística del Brasil.